En Antioquia existe un sistema departamental de áreas protegidas, que no es una institución ni una entidad, sino que, como su nombre lo indica, es un sistema conformado por diversos elementos. Un sistema está compuesto por varios elementos. Hay un elemento muy importante que tiene que ver con las autoridades ambientales del departamento, la gobernación de Antioquia, las entidades territoriales, como la alcaldía municipal, tenemos a la academia también en representación, tenemos las iniciativas privadas de conservación, donde están los propietarios de reservas naturales de la sociedad civil u otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas denominadas OMEX, y tenemos a toda la comunidad, es decir, tal vez no lo sabíamos, pero todos hacemos parte del sistema departamental de áreas protegidas de Antioquia. Cabe traer a colación la celebración en su tercera edición de la Feria de los Andinos y el Páramo, que se puede denominar un preámbulo a la COP16. La conferencia de biodiversidad más importante del mundo que este año se va a celebrar en Cali, Colombia, donde vamos a poderle mostrar al mundo entero la riqueza natural de Urrao, de los municipios aledaños a Urrao, de Antioquia y de toda Colombia. El CIDAD se articula a diversas iniciativas y estrategias de conservación de gobernanza pública, privada y comunitaria, con el fin de contribuir en un todo al cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. Gracias. Gracias. Gracias.